¡Frenkie, bro! ¡Frenkie, bro! ¡Frenkie, bro! ¡Rising Horse! Estamos viejos ya para tocar esos temas Vamos a hacer un tema que dice así Seguro que lo van a conocer, el que lo conoce lo puede cantar Y el que no, también El que no, también No te soñoro darle un mejor No te dejes de un ser No te dejes de un ser No te dejes de un ser No te dojes de un ser Pero no te dejes de un ser No te dejes de un ser Cuando no no te dejes de un ser Yo toco Este tema es para los que no venían a ver a la Scythe Rock Festival Te veo en la disco caminar y moverte como una saeta Te veo en las vidrieras de Santa Fe colgando El estique Estique Sapatos de charol, zapatos de charol, zapatos de charol 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 Un marcha de cartón con brillos de algodón Zapatos de Que dice la zona había explosión unirnos Son marcha Y también crobarios Zapatos de charol, zapatos de charol, zapatos de charol Zapatos de charol Zapatos de charol De charol Oh yeah De charol Oh ja De charol ¡Gracias!